La batucada de la Murga de Santa Rosa, mil pesos. Batucada de Mamalú, que es la ganadora, cinco mil pesos. El destaque, Gustavo Uñón, diez mil pesos. Cuarto premio infantil de Mamalú, cinco mil pesos. Tercer premio de Amistades Infantiles, ocho mil pesos. Segundo premio de Alcoiris, once mil pesos. Primer premio Zumbaé Junior, dieciséis mil pesos. Tercer premio Zumbaé, mayores, veinticinco mil pesos. Segundo premio de Amistades Infantiles, treinta y siete mil pesos. Primer premio de Mamalú, sesenta y dos mil pesos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna objeción? Estamos para escuchar y corroborar y arreglar esto. La verdad, querí que me agarrás, en esta me agarrás. Sí. Huracán también gastó más de lo que... Quedate tranquilo. No sé las otras comparsas cómo tuvieron con los gastos. ¿Cómo? Sí, está abierto, digamos, dentro del porcentaje del año pasado, en algunas cuestiones... Relacionando Patria y escuchar... Relacionando Patria y estamos en un treinta y pico por ciento más de los premios del año pasado. El treinta y pico por ciento más del año pasado. Pero no nos quiere decir con esto que a ustedes les sirva. Ustedes estamos para escucharlo, por favor, algo. O sea, el club es el tirolo, el tiro el cordel, casi hasta que se corte. Si hay que hacer otra cosa, bueno, buscaremos la vuelta. Esto es lo que tenemos hoy nosotros. Después ustedes van a ver el balance del club, y al miembro del juego va a estar en los medios el balance del club. Para que ustedes vean lo que le queda al club. Tal vez por ahí piensan algunos que hacer un curso es solamente ir y poner los meses y correr a la entrada, que tengo amigos, pero no es tan fácil. Es mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Y muchos amigos también. Gracias. Sí, porque todos son partícipes. Van a comer dos choripacas cada uno de los bajos y se les termina la plata. Es difícil el tema, es muy difícil. Por eso yo abrí la reunión o la convocatoria, la abrí con el planteo mío personal, que es fuera de un planteo personal mío. Yo les digo que está muy mal estipulado, muy mal reglamentado, porque no llega de ninguna manera. Es imposible. Es imposible. ¿Qué es impuesto? No, no. ¿Cuál es lo que nos dicen? No, no es lo que nos dicen. No, no es lo que nos dicen. Es lo que nos dicen. Porque a nosotros, las comparsas no pertenecían. Muy bueno. Antes, porque yo tenía mi comparsa, nunca nos explicaron el gasto que hacían las partidas. ¿Entiendes? de ninguno de los clubes nos dijeron que descontaban el tema de los impuestos por eso te acuerdas que yo te lo supe preguntar ¿los impuestos te los cobran de la entrada? ¿cuál es el reglamento? yo tengo los reglamentos anteriores también cuando ya se ha comparsa pero no dice te dice que te dan el 45% de las entradas que nosotros teníamos el año pasado era 70 de las entradas el 70% para las comparsas mayores y el 30% era para las menores el 30% de las menores más la batucada y el destaque pero del 70% ¿cuánto se baja en la primera restructura? acá está así como dice la párpita el de los 180% nosotros sacamos el 70% para mayores y el 30% para menores batucada y destaque eso está de acuerdo a los premios el año pasado están en 30% el 32% más que el año pasado los números que hicimos nosotros el 70% es 50% la primera 30% la segunda y 20% la tercera porque del 70% es 50% la primera 30% la segunda y 20% la tercera así es el porcentaje así es el porcentaje así es el porcentaje ¿no te acuerdas del año? casi sí ¿cuántos casos? ¿cuántos perdonaron? el año pasado nosotros centramos 48 mil pesos 48 mil pesos y ahora imagina los documentos que hubo 35 estamos debes crecer todos nosotros apliquen está con un 32% arriba este año desde el primer premio 32% arriba hasta en el primer premio si te dieron por esta luz se ganaste el año pasado ¿cierto? si te dieron 48 mil pesos hoy estábamos dando 62 mil pesos estamos en un 32% arriba de lo que ganaron el año pasado si pero lo que equivaleron el tema del premio en el central tratamos de equilibrar el premio por el gasto que hubo entre las dos comparsas tres comparsas ¿cómo? ¿qué? ¿no te entiendo? que no había tanta diferencia entre los premios los premios del primero y el segundo del antes como hay ahora entre el segundo y el primero el segundo era el año pasado 27 los premios 23 ¿cuánto? 29 48 49 tiene 19 mil pesos de diferencia ¿está bien? ¿ya? sí ¿qué es lo que saca? desde el sentido a 37 le debonetía 25 mil pesos y más le estamos dando más ahora como segundo premio sí sí pero bueno pero a ver ¿cuántas se cobraban en la entrada de este año? 50 50 50 nosotros estamos 10% en la entrada de este año y estamos dando 32 más de premio pero es todo charlar de porque gato que es muy difícil 6 mil a veces es más de a más 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 10% de 10% el segundo es más chica ahora que el año pasado relacionando los porcentajes sí te entiendo pero no 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 10% que el año pasado fueron 3 mil 3 mil ahora ahí acá vamos con nosotros 2 mil 2 mil 3 mil 2 mil 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil no sabíamos cuánto era 4 mil 4 mil Hay una infanquilidad que hay como cuatro. Claro, esto es la gente. Me la llevo a tomo dos, pero son los que tienen cuatro. Hago una pregunta. Acá no se queda nadie sin premio, todos se llevan algo, no preguntas. Ya ven que quedan los premios encima. No, porque están todos, hay que cuidar con alguien. ¿Eh? ¿Pasita está? ¿Puedes saber qué haces? Ah, tampoco era... Ah, perdón. Nosotros no le dimos primero. La abogada Patrick no le lleve el estatus. Y también se sacó un porcentaje, porque todo fue el porcentaje, no es que el número redonda. 6.275. Y se premió la PACI. Y se premió la PACI. Nosotros premiamos la PACI. Pero bueno, cada institución tiene sus decisiones. Nosotros estamos dando la abogada. ¿Por qué no son presos del mundo? A mí, porque ya me la vi de la competición. ¿Cuánto sería? 1.500, era lo que nosotros vimos el año pasado. 1.500. Pero sacamos 1.500. Esto después vemos nosotros, pero eso se ha dejado el club. Claro, eso es a partir de que era el criterio de la institución. No, 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 ya está. Se le da 2.500 a la PACI para cerrar. Si eso se nos viste, eso es lo que era la pregunta que yo hice, si quedaba alguien sin premio, porque no sabía. Es que, sí, la PACI está más allá de ella, si ella sí competía, dijo vos, para... Claro. ¿Está bien? ¿Está bien? Si es competencia, tiene que haber. Si es competencia, tiene que haber. Como es la BATUCADA, uno está en la presa que también se me dice la PACI está suplente. Bueno. ¿Continuamos entonces, chicos? Muy bueno. BATUCADA en Mamalú. 5.000 pesos. ¿Quién recibe por Gustavo Buñón? ¿Quién recibe por Gustavo? 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 Gracias. ¿Ahora quién sigue? Amistades infantiles, tercer premio, 8.000 pesos. Arcoiris, 11.000 pesos, segundo premio. Ya tiene futuro bailarina. Oh, bailarina. Zumbay Junior, 16.000 pesos. Tercer premio mayor es Zumbay, 25.000. Gracias, Patria. ¿Cuánto es? 25.000. Tercer premio es Zumbay, 25.000. Segundo premio mayores amistades, 37.000 pesos. ¿Qué te pasa? Primer premio mamalú, 62.000 pesos en mayores. Ana Lía, ¿las planillas están en secretaría? Ni una, ni una. Para ofrecerle si la quieren ver. Bueno chicos, hasta acá hemos llegado. Les quiero ser más que sincero. Si hubo algún error fue totalmente involuntario. Tiene que haber habido errores para algunos lo pensarán de una manera, otros de otra. Pero fueron errores totalmente involuntarios y a veces tratando de hacer lo mejor posible. La institución, la institución está a disposición de todas las comparsas para acceder a algún lugar, para hacer algún evento. Como se lo dije al principio, cuando se empezaron a organizar los cursos. El quincho para hacer beneficios. El salón este para hacer reuniones. Para mí, les vuelvo a repetir, hay que arrancar cuanto antes organizando el tema de los cursos para el año que viene. El año que viene yo creo que le toca a Central Patri. Tenemos que organizarlo entre todos y de una vez por todas picar fuerte en el trampolín y que sea lo que debe ser. Y cambiar más que nada el reglamento sobre los premios. Es urgente. Pero eso no hay que dejarlo enfriar, chico. No hay que dejar pasar el tiempo porque acá las semanas son meses. Pasa rapidísimo y hay que juntarse, mantenerse en contacto y tratar de sumar todos juntos y empujar para adelante, tirar. Esto es una fiesta que no la podemos perder. Es espectacular. Gracias al trabajo de todos ustedes porque si no, no sería posible. Nosotros, si vamos al caso, laburamos 8 o 10 días antes y 4 o 5 días después de los cursos. Y ustedes están 2 meses antes y a lo mejor 2 meses después. Les pido un esfuerzo más, que hagan un tiempo antes, que se junten un tiempo antes, que se convocen entre ustedes, que se pongan en contacto, que tiren ideas. Y nuestra institución está a disposición de ustedes para hacer las cosas para que sea de la mejor manera posible el año que viene. Así que les desea muchas gracias y a su disposición para lo que deseen y cuando quieran. Y si alguno se sintió agredido por alguna decisión de la cual hemos tomado, les pido disculpas, fue sin ninguna intención, chico. Nada más. Si alguien tiene el contacto de las pacistas. Ante todo, Polito, ¿cuál es el balance que se hace de estos cursos 2018 desde la entidad? Y desde la entidad es muy positivo, te quiero decir, más allá del trabajo, creo que desde lo económico algo de plata va a quedar, además va a quedar. Ya te hago el comentario, en el transcurso de esta semana va a estar en todos los medios el balance, como es nuestra costumbre. Así que más allá de la comisión directiva, tiene sus ganancias también los grupos de trabajo de cada subcomisión, porque hemos llamado a todas las subcomisiones al trabajo y las cuales son partícipes de las ganancias también en este caso. Bueno, y hoy se ha hecho la entrega de premios a las distintas comparsas. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, el tema de las comparsas lo hablaba anteriormente, vos fuiste parte de la charla mía, donde yo le decía que si nos basamos en el reglamento, es muy poca la plata que le queda la comparsa de ganancias, para repartir en premios, digamos, para ser más explícito. Entonces, ¿qué hizo el club? Destinó una parte de la ganancia de lo que le correspondía al club a engrosar el monto de los premios. Y a su vez le pedimos a la Intendencia, al Intendente Municipal, si nos podía dejar sin efecto el pago del 5% de las entradas. Ahí se engrosó también en 23.000 pesos y fracción, 23.500 pesos, se engrosó también, hablando de municipios, todo el pueblo el que colabora, ¿no? Así que se llegó un monto total para repartir de 180.000 pesos, haciendo números finitos y comparando con el año pasado, estamos en un 30, 32% arriba de los premios que se otorgaron el año pasado. Te vuelvo a repetir, 180.000 pesos en premios, si nos basamos en lo finito que lleva el reglamento, que para mí está mal y hay que reverlo a la brevedad, teníamos que repartir 133.000 pesos. Entre todas las comparsas. Entre todas las comparsas que eran migajas, como te dije recién, es imposible que las comparsas subsistan con eso, es imposible que sigan subsistiendo los cursos. Por eso decía en la reunión, en la entrega de premios, que me parece que hay que tocar ese tema en un carácter de urgente. Bien. ¿Te acordás cómo se han repartido los premios en esta oportunidad? A ver, si no meto la pata, pero no creo. Primer premio para Mamalú, 62.000 pesos. En mayores te hablo. Segundo premio Amistades en Flor, 37.000 pesos. Tercer premio Zumbaé, en mayores, 25.000 pesos. Después están las comparsas infantiles, que son cuatro. Las cuatro tuvieron premios. La primera, que fue Zumbaé Junior, 16.000 pesos. La comparsa de Santa Rosa, 11.000. 8.000 la tercera, que era Amistades en Flor. Y la cuarta, Mamalú, con 5.000 pesos. Después el premio, el destaque, o el mejor traje, como le decimos comúnmente, 10.000 pesos lo ganó Gustavo Buñón. La murga del barrio Santa Rosa ganó 1.000 pesos, se le dio. Y 2.500 pesos, la mejor pasista. ¿Y Batucada? Y Batucada, 5.000 pesos Mamalú, tenés razón, se me había pasado por alto. Sí, sí, sí. Eso hace un monto de 182.500 pesos en premio, ¿no? Bien. Ya se habló en comisión directiva, ¿cómo se tiene pensado invertir lo que ha quedado de ganancia en el club? ¿O se lo reparten las distintas subcomisiones? Bueno, te agradezco la pregunta, es muy buena. Bueno, no tenemos los números exactos todavía, Luis, pero de la ganancia total que quede para el club, el 50% va repartido entre los grupos de trabajo. No te digo subcomisiones, porque dentro de las subcomisiones hay varios grupos, por ejemplo en el fútbol, el básquet, está repartido por categoría y nosotros lo hicimos así. Y el 50% de la ganancia para la comisión directiva. ¿Por qué de esta manera? Te explico, Luis, para que la gente lo entienda. Nosotros de la comisión directiva trabajamos todos los días, y las subcomisiones, por ejemplo, fue el primer día el básquet, el segundo día fue el fútbol, el tercer día fue volei y los de pileta, el último día fue hockey y volei, y me entendí una cosa, así que estaban repartidos por dios. O sea, las subcomisiones, los grupos de trabajo trabajaron en un solo día y nosotros tuvimos los cuatro días. Entonces, quiero hacer un agradecimiento muy especial, aparte de cualquier cosa, y esto tuvimos un percance con un grupo de trabajo ahí, y solo fue levantar el teléfono y llamar y convocar a la chica del fútbol femenino, y estuvieron al pie del cañón en dos oportunidades, en vez de una fueron dos veces ellas, pero siempre están dispuestas a colaborar con el club. ¿Qué es lo que te ha gustado, te ha llamado la atención de estos cursos? Más allá de tu rol de presidente, que has estado viendo las cosas, ¿puedes decir el aspecto positivo? Te remití, el aspecto positivo que rescato Luis, y no lo dije hoy, se me pasó por alto, el comportamiento de la gente. Del que visita San Javier, del que concurre a los cursos, fueron espectaculares. No hubo ni un problema, ni un disturbio, ni una discusión, nada, nada, y nosotros como institución lo valoramos y mucho a eso, lo que rescatamos, ¿me entendés? Y es nuestra bandera. Ojalá nunca ocurra nada, es la finalidad yo creo que el primer al último San Javierino, pero por ahí no se puede. Por suerte, en los cursos no hubo ni un disturbio, ni un problema, nada, gracias a Dios, y bueno, estamos muy contentos por eso. En cuanto al curso en sí, vimos el avance de las comparsas, el entusiasmo de la gente, siempre alguna crítica Luis, y la aceptamos, la aceptamos porque estamos para eso, y estamos al frente de una organización tremenda. El que no está en la organización no sabe lo que es. Entonces vos decís, bueno, en algo te van a criticar, no es que, a ver, sincerándonos que uno esté tranquilo, y lo van a criticar, no, las críticas mientras sean constructivas tenemos que pulirla y tratar de solucionarla. Pero bueno, tratamos de hacerlo mejor, y han crecido un montón las comparsas, el curso en sí ha crecido. Por darte un ejemplo, hablábamos con la gente del sonido, dice, Poli, si vos nos autorizáis, te vamos a cobrar 5 o 6 mil pesos más por día, hacemos un vallado, pero meteles, mientras sea, son cosas que se suman, porque ya sabemos que el sonido ese, por lo menos, tiene el vallado para que el año que viene el curso tenga las vallas, y bailen de la mejor manera posible, y se puede haber de la mejor manera posible los cursos. Y son todos adelante cosas insignificativas que a lo mejor no se ven, pero hay un gasto, hay un costo de eso. ¿Y algún aspecto a mejorar? De los cursos. ¿De si voy al reglamento? El reglamento, eso, pero, o sea, el reglamento en la forma de repartir las ganancias, ¿me entendés? Porque yo entiendo, y me pongo de los dos lados del mostrador, lo decía hoy Luis, porque nosotros como institución que trabajamos y andamos todo el día, y para acá y para allá, y no es fácil, necesitamos nuestras ganancias, porque trabajamos para eso. Las comparsas necesitan también sus ganancias, ¿no es cierto? Porque trabajan para eso, y si no ganan, no van a mejorar. Por eso yo abrí el abanico y le dije hasta, les ofrecí el club de las comparsas, para que, no sé si vos estabas, para que trabajen acá o convocarse acá y ver qué se puede hacer con tiempo para generar las divisas necesarias para engrosar los ingresos de las comparsas, para tener el dinero necesario para crecer, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, me parece, ya. Por ejemplo, la municipalidad tiene un costo operativo tremendo, Luis. Y tampoco ve, porque ni siquiera el 5% nos cobró ahora, ¿me entendés? Y tienen un gasto, y nosotros se lo pedimos para repartirlo. Entonces hay algo que está mal organizado, ¿me entendés? Por ahí yo pensaba para... yo solo decía, es muy barata la entrada, 70 pesos la entrada, porque el año pasado costó 50, ahora 70, podríamos haber cobrado un poco más, pero tal vez la gente no va en la cantidad que fue ahora. ¿Viste? Entonces hay que buscarle la vuelta, sentarse entre todos, ver dónde está la falla y buscarle la vuelta, o no sé, también estaba pensando para mí mismo, como te decía recién, buscar publicidades, hacer publicidades estáticas, publicidades, ¿me entendés? Dentro del curso, cobrar una publicidad, colgar un banner, cobrar la publicidad, que cada... a ver, organiza huracán los cursos. Pero Mamalú lleva 10 propagandas y las cobra para ella, se las colgamos y cobrala para vos. Pero estas son ideas que tiro así al voleo, pero que se las puede tratar, ¿me entendés? Se le puede buscar la forma, ¿me entendés? Porque es un curso que a lo mejor en la misma noche de curso se cuelga una propaganda, se hace una propaganda, cosa que por ahí el organizador está fuera de eso o no alcanza a hacer todo. Pero son ideas que hay que ir tirándolas sobre la mesa y tratar de plasmarlas lo antes posible, ¿no? Y Puelito, muchas gracias. A usted amigo y gracias por estar siempre y bueno, disculpen por haber robado un momento.